Evelyn, de James Joyce que se extendía frente a las nuevas casas rojas Antes había allí un campo en el que ellos acostumbraban jugar con otros niños Después, un hombre de Belfast compró el campo y construyó casas en él casas de ladrillos brillantes y techos relucientes y no pequeñas y oscuras como las otras Los niños de la avenida solían jugar juntos en aquel campo los de Vine, los Water, los Dune el pequeño lisiado Kyo, ella, sus hermanos y hermanas Sin embargo, Ernest jamás jugaba, era demasiado grande Su padre solía echarlos del campo con su bastón de ciruelo silvestre pero por lo general, el pequeño Kyo era quien montaba guardia y avisaba cuando el padre se acercaba Pese a todo, parecían haber sido bastante felices en aquella época Su padre no era tan malo entonces y además, su madre vivía Hacía mucho tiempo de aquello Ella, sus hermanos y hermanas se habían transformado en adultos La madre había muerto Tiziedun había muerto también y los Waters regresaron a Inglaterra Todo cambia Ahora ella se aprestaba a irse también a dejar su hogar ¡Su hogar! Miró a su alrededor repasando todos los objetos familiares que durante tantos años había limpiado de polvo una vez por semana mientras se preguntaba de dónde provendría tanto polvo Tal vez, no volvería a ver todos aquellos objetos familiares de los cuales jamás hubiera supuesto verse separada Y sin embargo, en todos aquellos años nunca había averiguado el nombre del sacerdote cuya foto amarillenta colgaba de la pared sobre el viejo armonio roto y junto al grabado en colores de las promesas hechas a la beata Margaret Mary Alecac El sacerdote había sido compañero de colegio de su padre Cada vez que éste mostraba la fotografía a su visitante agregaba de paso En la actualidad está en Melbourne Ella había consentido en partir, en dejar su hogar De una u otra forma, en su hogar tenía techo y comida y la gente a quien había conocido durante toda su existencia Por supuesto que tenía que trabajar mucho tanto en la casa como en su empleo ¿Qué dirían de ella en la tienda cuando supieran que se había ido con un hombre? Pensarían tal vez que era una tonta y su lugar sería cubierto por medio de un anuncio La señorita Gavin se alegraría Siempre le había tenido un poco de tirria y lo había demostrado en especial cuando alguien escuchaba Señorita Gil, ¿no ve que estas damas están esperando? Muéstrese despierta, señorita Gil, por favor No lloraría mucho por tener que dejar la tienda Pero en su nuevo hogar, en un país lejano y desconocido no sería así Luego se casaría, ella, Eveline Entonces la gente la miraría con respeto No sería tratada como lo había sido su madre Aún ahora, y aunque ya tenía más de 19 años a veces se sentía en peligro ante la violencia de su padre Ella sabía que eso era lo que le había producido palpitaciones Mientras fueron niños, su padre nunca la maltrató como acostumbraba a hacerlo con Harry y Ernest porque era una niña pero después había comenzado a amenazarla y a decir que se ocupaba de ella solo por el recuerdo de su madre Y en el presente, ella no tenía quien la protegiera Ernest había muerto y Harry, que se dedicaba a decorar iglesias estaba casi siempre en algún punto distante del país Además, las invariables disputas por dinero de los sábados por la noche comenzaban a fastidiar la sobremanera Ella siempre aportaba todas sus entradas Siete chelines y Harry enviaba sin falta lo que podía El problema era obtener algo de su padre Este la acusaba de malgastar el dinero Decía que no tenía cabeza y que no le daría el dinero que había ganado con dificultad para que ella lo tirara por las calles y muchas otras cosas porque generalmente él se portaba muy mal los sábados por la noche Terminaba por darle el dinero y preguntarle si no pensaba hacer las compras para el almuerzo del domingo Entonces ella debía salir corriendo para hacer las compras mientras sujetaba con fuerza su bolso negro abriéndose paso entre la multitud para luego regresar a casa tarde y agobiada bajo su carga de provisiones Le había dado mucho trabajo atender la casa y hacer que los dos niños que habían sido dejados a su cuidado fueran a la escuela regularmente y comieran con la misma regularidad Era un trabajo pesado una vida dura pero ahora que estaba a punto de partir no le parecía esa una vida del todo indeseable Iba a ensayar otra vida Frank era muy bueno, viril y generoso Ella se iría con él en el barco de la noche para ser su mujer y para vivir juntos en Buenos Aires donde él tenía un hogar que aguardaba Recordaba muy bien la primera vez que lo había visto Había alquilado una habitación en una casa de la calle principal y ella solía hacer frecuentes visitas a la familia que vivía allí Parecía que hubieran transcurrido solo pocas semanas Él estaba en la puerta de la verja con su gorra de visera echada sobre la nuca y el pelo le caía sobre el rostro bronceado Así se conocieron Él acostumbraba a encontrarla a la salida de la tienda todas las tardes y la acompañaba hasta su casa La llevó a ver de Bohemian Gale y ella se sintió endiosada al sentarse junto a él en las butacas más caras del teatro Él tenía gran afición por la música y cantaba bastante bien La gente sabía que estaban en relaciones y cuando él cantaba la canción de la muchacha que ama a un marino ella se sentía siempre agradablemente confusa Él, en broma, la llamaba Pappens, amapola Al principio, para ella resultó emocionante tener un amigo y luego él comenzó a gustarle Conocía relatos de países distantes Había comenzado como grumete por una libra mensual en un barco de la Old Ten Lines que iba al Canadá Le nombró los barcos en los que había trabajado y enumeró las diversas compañías Había navegado a través del Estrecho de Magallanes y relató anécdotas de los terribles indios patagones Tuvo suerte en Buenos Aires, dijo y sólo había vuelto a su patria para pasar las vacaciones Naturalmente, el padre de ella se enteró y le prohibió, terminantemente, continuar tales relaciones Conozco a esos marineros, dijo Un día, su padre discutió con Frank y después de eso, ella tuvo que encontrarse en secreto con su enamorado La tarde se oscurecía en la avenida La blancura de las dos cartas, que tenía sobre el regazo, se iba desvaneciendo Una de las cartas era para Harry Su padre había envejecido últimamente Según había notado, la extrañaría A veces, se portaba muy bien No hacía mucho, una vez que ella debió permanecer en cama durante un día Él le había leído en voz alta una historia de fantasmas y le había preparado tostadas sobre el fuego Otro día, cuando su madre aún vivía, fueron a merendar a la colina de Houth Recordaba a su padre, poniéndose el sombrero de la madre para hacer reír a los niños El tiempo transcurría, pero ella continuaba sentada junto a la ventana, con la cabeza apoyada en la cortina, aspirando el olor de la polvorienta cretona Lejos, en la avenida, podía oír un organillo callejero Conocía la melodía Era extraño que justo esa noche, volviera para recordarle la promesa hecha a su madre, la de atender la casa mientras pudiera Recordó, la última noche de enfermedad de su madre, estaba en el cerrado y oscuro cuarto situado del otro lado del vestíbulo y había oído afuera una melancólica canción italiana Dieron al organillo seis peniques para que se alejara Recordó la exclamación de su padre, cuando volvió al cuarto de la enferma ¡Malditos italianos! ¡Ni siquiera aquí nos dejan en paz! Mientras meditaba, la lastimosa visión de la vida de su madre trazaba una huella en la esencia misma de su propio ser aquella vida de sacrificios intrascendentes que desembocó en la locura final Se estremeció mientras oía otra vez la voz de su madre repitiendo una y otra vez, con estúpida insistencia, las voces irlandesas Derevon Saron Derevon Saron Se puso de pie, con súbito impulso de terror Escapar, debía escapar, Frank la salvaría Él le daría vida, tal vez amor también Pero deseaba vivir ¿Por qué había de ser desgraciada? Tenía derecho a ser feliz Frank la tomaría en sus brazos, la estrecharía en sus brazos La salvaría Estaba en medio de la movediza multitud, en el muelle del North Wall Él la tenía de la mano, y ella sabía que él le hablaba que le decía con insistencia algo acerca del pasaje El muelle estaba lleno de soldados con mochilas pardas A través de las abiertas puertas de los galpones entrevió la masa negra del barco, inmóvil junto al muelle y con los ojos de buey iluminados No respondió Sentía sus mejillas pálidas y frías y desde un abismo de angustia rogaba a Dios que la guiara, que le señalara su deber El barco lanzó una larga pitada fúnebre en la niebla Si se iba, mañana estaría en el mar, con Frank, rumbo a Buenos Aires Sus pasajes habían sido reservados Podía volverse atrás, después de todo lo que Frank había hecho por ella La angustia le produjo náuseas y siguió moviendo los labios en silenciosa y ferviente plegaria Sonó una campana que le estremeció el corazón Sintió que él la tomaba de la mano Ben, le dijo Frank Todos los mares del mundo se agitaron alrededor de su corazón Él la conducía hacia ellos, la ahogaría Se cogió con ambas manos de la verja de hierro Ben, le insistió No 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 Era imposible Sus manos se aferraron al hierro, frenéticamente Desde el medio de los mares que agitaban su corazón, lanzó un grito de angustia Evelyn Evie Frank se precipitó detrás de la barrera y le gritó que lo siguiera La gente le chilló para que él continuara caminando, pero Frank seguía llamándola Ella volvió su pálida cara hacia él, pasiva, como animal desamparado Sus ojos no le dieron ningún signo de amor, ni de adiós, ni de reconocimiento Ella volvió su pálida cara hacia él, pasiva, ni de reconocimiento